Millán Salcedo se burla y deja en ridículo a Fidel Albiac y Rocíito en la sección Dindón de Sálvame. Me recuerda a Gargamel, de puertas para adentro no ha estado tan callado. El presentador de Sálvame se trasladó hasta el domicilio de su primer anfitrión famoso de la sección Dindón. Desde hace días, Jorge Javier visita casas ajenas para hacerles visitas inesperadas a sus moradores, idea que surge de la visita que el presentador le hace a Concha Ortega hace semanas. Este jueves, el anfitrión fue el famoso humorista Millán Salcedo. Durante la plática, el humorista asegura que le encantaría interpretar el papel de Fidel Albiac, un Fidel Sui. Como por los detrases, como un personaje como por detrás. No te molestes, eh, comenta el humorista. A lo que Jorge Javier le añade, ¿como Gargamel? Sí, un poco como Rocíito ven para acá, señala el Salcedo mientras pone una voz ronca y malévola y gestos de una criatura que llama a su mujer desde las sombras. Allí hay matraca, asegura el humorista. Vázquez intenta suavizar la burla y decir que la comparación se debe a que ha estado callado mucho tiempo y por eso todos se pensaban que era siniestro. Y en ese momento viene el zasca de Millán. Ha estado callado con un micrófono adelante, pero desde luego de puertas para adentro no ha estado tan callado. Vázquez se corta y señala que él no ha comprado eso. Sí, sí, yo creo que esa persona, aparte del amor que se procesen, que yo no lo pongo en duda porque siempre hay un roto pa' un descocido, señala Salcedo, que es interrumpido por un Jorge Javier que le hace la pregunta ridícula si es un trinker. Evidentemente el humorista no tenía ni idea de la existencia de ese término.